Estos son dos mudos que se encuentran en la calle y uno le dice al otro y dice el otro no ya yo hablo es que yo fui al médico y me dieron terapia y me enseñaron a hablar eso es posible si yo te voy a dar el número el hombre coge y le apunta el número telefónico al otro día el mudo está bien temprano en la consulta del doctor y le dice si ya sabemos para que usted vino bueno vaya para la camilla y quítese la ropa y vamos a ver que puedo hacer por usted y el mudo le dice señor se tiene que quitar la ropa porque lo que tengo que hacer con usted es desnudo el mudo se quita la ropa y el doctor le dice no no también se tiene que quitar los pantalones el mudo se quita la ropa los pantalones también y el doctor le dice ahora póngase en cuatro el mudo se pone en cuatro el doctor coge la mano le mete el puño por el ano y el mudo grita y dice el doctor mañana continuamos con la e me no no i no 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 ¡Suscríbete!